Martina, prepárate que nos tenemos que ir. Martina, ¿me estás escuchando? Martina, venga, que nos vamos al fisio. Que no, que no quiero ir, vete tú solo. Hija, sabes que no te puedes quedar sola en casa. Venga, vámonos, que llegamos tarde. Que no, que no quiero ir. Martina. No, pienso ir. Venga, escoge uno y lo cantamos juntos. No sé cómo lo hace tu madre. ¿Laura Rodríguez? Papá, ¿qué es un fisio? Pues, un profesional sanitario que te ayuda a curarte cuando tienes problemas en los músculos o en los huesos. ¿Pero qué hace? Pues mira, Martina, un fisioterapeuta es una especie de ninja que hace unos movimientos especiales para curarte. ¿En serio? Pero si no parece un ninja. Bueno, hija, no todos los ninjas llevan el mismo traje. Pero lo que sí se parece es en que les gusta ayudar a la gente. Y en que llevan años practicando una técnica secreta. ¿Tienen una técnica secreta? Muchas. Y a cada persona les hace una diferente. Depende de que les duela. ¡Hala! Es como cuando yo me caigo y tú me frotas para que no me duela. Sí, algo parecido. ¿Puedo ser como ella? Claro que puedes, hija. Para conseguirlo tienes que estudiar mucho. Y practicar mucho. ¿Cómo haces tú en el cole? ¿Con las sumas y las restas? ¿David Gómez? ¿Qué tal has avanzado esta semana? Pues bastante mal. La verdad es que me duele por todo. ¿Has estado haciendo los ejercicios que te recomendé? Sí, los hago una vez al día. ¿Y el dolor sigue bajando hacia el codo? Sí. Por las noches se intensifica el dolor, ¿verdad? Sí. ¡Mira, papá! ¡Es una ninja de verdad! Es la de Kilbir. Me la regalaron y ahora la tengo siempre en consulta. ¿Te gusta? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!